Las vacas son animales fascinantes y desempeñan un papel importante en la agricultura, la cultura y la sociedad en general. Aquí hay algunas cosas interesantes y geniales sobre las vacas. Leche y productos lácteos. Las vacas son una fuente crucial de leche, que es un alimento básico en la dieta humana. A partir de la leche, se producen una variedad de productos lácteos, como queso, yogur y mantequilla. Contribución a la agricultura. Las vacas son importantes para la agricultura, ya que ayudan a fertilizar el suelo con sus excrementos, lo que mejora la calidad del suelo y contribuye al crecimiento de cultivos. Animales sociales. Las vacas son animales sociales y forman vínculos fuertes con otros miembros de su grupo. Pasan tiempo acicalándose y cuidándose mutuamente. Variedad de razas. Existen muchas razas de vacas, cada una con características únicas. Algunas son criadas para la producción de carne, mientras que otras se crían por su leche o incluso por razones estéticas. Comunicación. Las vacas se comunican entre sí utilizando una variedad de sonidos, movimientos corporales y posturas. Pueden mugir, gruñir y realizar otros sonidos para expresar diferentes estados emocionales. Digestión especializada. Las vacas tienen un sistema digestivo único que les permite descomponer y aprovechar eficientemente la celulosa de las plantas. Tienen cuatro compartimentos en su estómago que les permiten digerir materiales vegetales difíciles de descomponer. Símbolo cultural. En muchas culturas, las vacas tienen un significado simbólico. En algunas religiones, como el hinduismo, las vacas son consideradas sagradas y se les trata con respeto. Productos derivados. Además de la leche y la carne, las vacas también proporcionan subproductos útiles, como cuero, que se utiliza en la fabricación de prendas de vestir y accesorios. Terapia con animales. Las vacas también se utilizan en terapias asistidas con animales, proporcionando compañía y alivio emocional a personas en situaciones difíciles. Gras Indy Conservación. El pastoreo de vacas en ciertos hábitats puede ayudar en la conservación de la biodiversidad, ya que su pastoreo selectivo puede mantener a raya el crecimiento excesivo de ciertas plantas y promover la diversidad vegetal. Investigación científica. Las vacas también han sido objeto de investigaciones científicas, incluida la genética, la fisiología y la nutrición, lo que ha llevado a mejoras en la cría y el manejo de estos animales. Visión panorámica. Las vacas tienen un campo de visión de aproximadamente 300 grados, lo que les permite ver casi todo lo que está a su alrededor sin tener que mover la cabeza. Nombres colectivos. Un grupo de vacas se llama rebaño, pero también se pueden llamar piara, manada o torada, dependiendo de la región. Percepción del color. Se cree que las vacas pueden ver el color rojo, pero no ven los colores de la misma manera que los humanos. Los colores que son más visibles para las vacas son los tonos de amarillo y azul. Hábitos de sueño. Las vacas pasan aproximadamente 4 horas al día durmiendo en periodos cortos de unos 15 minutos. Descansan de pie y en posición recostada. Masticación constante. Las vacas son rumiantes, lo que significa que tienen un sistema digestivo especializado que les permite regurgitar y volver a masticar su comida varias veces para una mejor digestión. Pueden masticar hasta 50 veces por minuto. Olfato desarrollado. Las vacas tienen un sentido del olfato muy agudo y pueden oler o detectar olores a larga distancia. Esto les ayuda a encontrar comida y detectar peligros potenciales. Velocidad sorprendente. Aunque a menudo se les ve pastando tranquilamente, las vacas pueden correr a velocidades sorprendentes cuando se sienten amenazadas. Pueden alcanzar velocidades de hasta 25 a 30 millas por hora, 40 a 48 kilómetros por hora, en distancias cortas. Oído direccional. Las vacas pueden mover sus orejas de forma independiente para captar sonidos de diferentes direcciones. Esto les ayuda a detectar sonidos y peligros a su alrededor. Emociones y personalidad. Las vacas tienen emociones y personalidades individuales. Pueden formar fuertes lazos sociales y tener amistades cercanas con otros miembros del rebaño. Sentido de orientación, las vacas tienen una sorprendente capacidad para encontrar su camino de regreso a su hogar o refugio, incluso cuando se las lleva a áreas desconocidas. En resumen, las vacas son animales increíbles que desempeñan un papel importante en la sociedad y el medio ambiente, y tienen una serie de características interesantes que las hacen dignas de estudio y aprecio.